En pleno parque de Villahermosa nos encontramos con Don Gonzalo de Jesús Medina, un hombre enamorado del campo y de sus animales que aprovecha este espacio para ganar algo de dinero dando paseos en su yegua y aunque no nació propiamente en este sector, lleva varios años viviéndose. Yo soy de Santa Rosa de Osos, ya hace mucho tiempo estoy yo aquí, por ahí 42 años, tengo 66, voy a ajustar ahora el 21 de mayo, 66 rúscalos ya. Don Gonzalo baja sábados y domingos al parque de Villahermosa, pero ¿cómo es la rutina diaria en su finca? Yo me levanto a las 5 de la mañana diario a cuidarlos, que yo tengo 4, 4 bestias, entonces me levanto y por allá a ratos, por allá a ratos, a calentarlos para que no me vuelvan muy briosos con los niños, entonces hay que montarlos. Estas 4 bestias que cuida con tanto esmero se llaman la paloma, la mosca, el mañoso y sirena, que es la que lleva al parque constantemente. Hace 4 años que la sirena es mía, 4 añitos es la que la tengo, y esta es la que me da el billete, esta es, que les gusta mucho a los niños de esta llego. De esos 42 años de estar en Medellín, 15 los ha trabajado en los alrededores del parque de Villahermosa, pues disfrutan mucho a buscar este sector. Bueno, mucho hambriente, es muy sabroso por tanta gente, el parque es muy sabroso. Villahermosa es bueno porque yo tengo aquí mi trabajito, Villahermosa es bueno porque tengo esta lleguita que se llama sirena, y que me ayuda a conseguir el billete. Y los invito para que vengan a montar en ella. Y los invito para que vengan a montar en ella.